¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad tenemos un nuevo gameplay de GTA V. Tenía tiempo que no grababa y es que se me había dañado el Splitter que yo utilizo para grabar. Y bueno, entre una cosa y otra no lo había comprado. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a recoger uno de mis coches y vamos a buscar el otro mientras me abren algún evento de los nuevos de carrera. Vamos a ver, espero que se esté escuchando bien. Incluso espero que se esté viendo bien y si todo va bien, pues volveremos con las grabaciones de este fabuloso juego. He hecho algunas carreras, pero claro, no grabase bien sonido, pues eso ha hecho que no pueda subir los vídeos. Es un juego que bueno, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucha gente también. Ojalá el Ghost Recon tuviera esta conducción y allí en este juegazo. Bueno, vamos a ver qué nos podemos conseguir mientras vamos a buscar un coche. ¡Dios! Casi muero para siempre. Vamos al piso. ¡Oh, Tomás! Y vamos a intentar buscar un coche para vender también. Vamos a ir poco a poco. No se puede conseguir los coches para la venta. Tengo tiempo que no robo coches. Estoy un poco mal económicamente. Tengo como 100.000 dólares nada más y es que he estado gastando en la venta de drogaina. Este coche creo que no lo puedo vender. Este coche creo que no lo puedo vender. Estoy casi seguro. Es que no recuerdo. Tengo tiempo que no robo coches para la venta. Estoy feliz. No, yo creo que no lo puedo vender. No, este no se puede vender. Teniendo uno. ¡Ah! Pero, destruye la mercancía especial. Toma. Vale, vamos a intentar... Uy. Ahí le he pasado... Bueno, iba a decir, le he pasado a lo Santo, pero es que le he dado. Le he dado... no voy a mentir porque sería feo de mi parte... Mentir. Vamos a intentar vender este, yo creo que me te van a decir que no. Este no lo vende por nada del mundo. Uh, ¿le ha dejado acá? Este vehículo es demasiado reconocible, ¿ves? Ah, el cockpit. Este me gusta, pero... Y tampoco me lo puedo robar, creo yo. Hace un tiempo que no robo coches para la venta, lo voy a decir. Pero bueno, mientras hacemos eso... Voy a... Voy a intentar... Voy a intentar que nos podamos meter en una de las... En los eventos nuevos. Para entrar. Perfecto, vamos a ver que nos sale. Vale, estamos listos. Y le vamos a dar continuar. Y vamos a decirle que estamos listos para jugar. Y... Voy a apostar, ¿qué te parece? Vamos a apostar... 200 dólares. Listo para jugar. Ah, lo ha realizado la apuesta. Bueno. Bueno, desearme suerte, gente. A ver qué tal se nota. Estamos listos. Venga, vamos. Y aquí vamos. Uy. Casi me... Me quieren sacar. ¿Qué pasa? Lo que no entiendo es por qué los veo fantasmas. No sé. Pero bueno. Y de noche. Mala señal. Mala señal. Mala señal. Porque de noche no se ve nada. Mala señal. Mala señal. Mira que corra de noche. Ah, ahora sí también. Uh. O sigue siendo fantasma, no lo sé. Pero de momento vamos al tercer lugar. Y aquí vamos, arriba. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos alegrándome, vamos. Uh. Uyy. Ahí casi me salgo. ¿Me salgo? Sí me salgo allí. Fatal, ¿verdad? Esta moto le falta batería, ya te digo, esta moto le echaron 10 en el mero de gasolina, no da más, no, 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 tazones, voy a perder el tercer lugar como un tonto. El de atrás viene muy, muy pegado, y no se, más rápido, venga, vamos, vamos, no, y esto, yo pensé que, no, sí, se mueve, se mueve, qué rabia, bueno, ya vamos de cuarto, ya, me pasa algo con el mando, oh, se me ha desconectado el mando, qué es esto, por qué, si tiene batería, por qué, si tengo batería, qué raro, que se me haya desconectado, bueno, ya, porque se me ha desconectado, vamos de quinto lugar, vamos a intentar acercarnos un poco. Voy a intentar acercarme un poquito, vamos a ver si puedo, sin que me caiga, porque ahí estoy, al punto de salirme. Si alguno de ellos cae, es que, mirad, me han pasado las dos cosas, se me desconectó el mando, qué raro, bueno, nunca me había pasado. Se me desconectó el mando, por otro lado, choqué contra la valla esa, y es que fue por casualidad cuando choqué, que se me desconectó. Língase, mire, que somos cinco, ¿no? O somos seis, bueno. Y el otro nivel uno, ¿qué va? Con las motos sin ruedas. Bueno, vamos a intentar, Alex, no puede ser que pierdas esta carrera. Una de tus especialidades, vamos, 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 Selena, venga, 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 al agua, dentro de tres, dos, uno, y ya. Vamos, vamos, estos también se mueven, me imagino. Sí, sí, se mueven. Me rabia me da que ninguno de ellos hayan fallado. Y vengo, fallo yo, y encima se me desconecta el mando. Así que de verdad, vamos, tres, dos, uno, y ya. Finalmente tarde, pero bueno, también valió. Esta creo que es la curva que casi me salgo anteriormente. Por ahora no me ha salido ninguna, pero el problema está en eso, que choqué y se me dejó disfrutando. No hay excusa, no hay excusa que vale. Vuelvo a decir que es una de mis favoritas. ¡Ey, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Se ha salido del túnel. Yo no me he dispuesto a eso, no sé qué pasó. Luego lo voy a revisar en el gameplay, en la repetición, a ver qué ha pasado. Pero no sé qué pasó ahí, ¿por dónde fui para abajo? Bueno, voy de cuarto, se ve que uno de ellos también me ha fallado. Pero no sé qué pasó, señores, no sé qué pasó. Aquí fue donde me salí antes, ¿no? ¿No? ¡Uy! Tercer lugar. Bueno, me parece justo porque yo antes choqué, y aparte no es porque haya chocado, choqué porque soy torpe, está bien. Pero, el que se me haya desconectado el mando, no fue culpa, tío. Vamos, vamos a ver, tercer lugar. Es buena señal. Bien, ahora se cae muy bien. Porque se me dan fatal solo de parkour con coche. No sé por qué se me dan tan mal. En la anterior, si lo queréis ver, está en el canal de David Z. Con Z. Y... Quiero llegar el último, vamos, tuve que eliminarme porque no di ni una vuelta. Me fue muy mal. Bueno, señores, tercer lugar. Bien. Tercer lugar. Es algo, es algo, es algo. Vamos a ver si nos apuntamos a la otra. Mira, estoy en la persona que va desde este lugar, y es que no sabe jugar, porque es que ha ido con el jet. Es que va por la calle. Es que va por la calle, y no va en la pista. Bueno, es raro que se me haya desconectado el mando, vuelvo a decirlo. Y está a tope la carga del mando. No sé qué pasó. Bueno, como veis, soy nivel 40. Vamos a ver si nos apuntamos a otra carrera. Este es el ganador. Ese es el ganador. Bueno, suerte al ganador, suerte al ganador. Vamos a darle a que me gusta. Y vamos a ver si jugamos otra. Y así vamos subiendo un poquito de dinerito. Bueno, de momento... ¿Cuántas vueltas son esas? Creo que no dice cuántas vueltas. No dice cuántas vueltas. Cambia de eso, hombre. Bueno. Vemos unos cuantos conectados. Yo soy un nivel bajo todavía, 40. Como veis, he bajado mucho la actividad. Aunque he intentado hacer carreras para hacer dinero. Y la he gastado en la empresa, como dije. Bueno, creo que estamos todos. No sé cuántas vueltas son. Quizás sea una sola vuelta. Vamos a ver qué vehículo podemos elegir. Ninguno. Bueno, pues nada. Vámonos. Ese mismo coche. Si solo puedo coger ese, pues ese. Listo para jugar. Y apostamos 200. No realizada. Vale. No pasa nada. ¿Os gusta mi personaje? Gracioso, ¿eh? Jejeje. Vale. Estamos listos para irnos. Un rocket. Uh. Mira cómo hace con la cabeza. Uh. 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 Vamos a ver qué tal se nos da. Dos. Uno. Y partida. Uh. No recuerdo cómo se activa el rocket. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cómo se activa el rocket? Miradlo, hombre. De verdad. No recuerdo cómo se activa el rocket. No. Así no. ¿Cómo era? Así. Vale, ya. Ok, ahora sí. No recordaba. Voy de 13, ¿eh? Qué feo. Vale, vale. Venga, venga. Algunos de ellos. Ah, mira. Se han equivocado. Algunos ahí. Bien, bien, bien. Mira cómo van cayendo. Van cayendo. Adiós. Bye, bye. Soy nueve. Soy nueve. Uh. La estratos. Espera. ¿Y caemos bien? Sí. Sí, 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 sí. Nos cargamos. Ya vamos de quinto. Ya la historia cambia. Ya la historia cambia. Venga, se ve. Venga, se ve. Ya la historia cambia. Cuidado en las curvas. Me la estoy acercando un poquito. Que ellos sientan allí mi respiración. Ajá. Chao, pescado. Vamos de cuarto. Y con posibilidades de ir en tercero. O de cuarto otra vez. Porque el otro está ahí. Vamos. Uy. Alex. Lo veo mal. Veo mal. Ah, bueno. Pensé que iba a caer fuera. Vale, bien. Vamos. Cargamos. Y se me está escapando el que va de tercer lugar. Podium. Por ahora lo sueño. Menos que él se caiga. Menos que él se caiga. Y me frené yo. Tonto soy. Venga, Alex. No pierdas tiempo. Este se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Y voy. Y le doy. Es que soy. Casi le doy. Venga, Alex. Turbo. Vamos. Turbo. Venga. Se me ha ido. Se me ha ido. Y se me vienen los otros encima. Atrás tengo oro. Atrás tengo oro. Atrás tengo oro. Bien. Vamos, vamos, vamos. A tope. A tope, a tope, a tope, a tope. Uh. No sé por dónde voy. No sé dónde voy a caer. No sé dónde voy a caer. Mala señal. Dando vueltas no vamos a solucionar nada. Uh. 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 Vamos a caer mal, señores. Prepárense el golpe. Prepárense el golpe. El golpe, el golpe, el golpe, el golpe. El golpe. Bien. Salve. Uh. Pero me ha pasado. Me ha pasado todo el mundo. Ese giro ahí estuvo fatal. Fatal, fatal, fatal. Venga, venga, Alex. Quinto lugar. Quinto lugar. Pero me ha divertido muchísimo. Espero que vosotros también. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Te doy las gracias por el tiempo que estás dedicando a mi canal. Dale like si te ha gustado. Compártelo para que otras personas lo disfruten. Y coméntalo. Sé que estoy atendiendo a jugar. Me quiere que te diga. Por eso a veces voy tan mal. O voy tan bien. Como lo quieras ver. Señores. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Y chao. 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 Gente. Chao. Chao.